¡Hola Amigos! Yo soy Adria. Juntos formamos en G-Release. Ya antes de empezar este vídeo quiero comentarles de que aparte de que estamos coleccionando bueno de nuestra colección Transformers, Amos del Universo, Thundergust, Gundam, etc. También nuestra otra pasión es coleccionar cada auto escala 1.18 y en esta ocasión le estamos trayendo el McLaren 675LT de la empresa BBR. Bueno antes de empezar con todo también pasemos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este plexiglas de verdad También traigo el guante para no dejarle Estas huellas Y también cuando lo tenga en la vista 360 Evitaremos tocarlo al auto Porque pierde su valor Bueno, pasemos a verlo a este auto La vista 360 Y hablar el origen de casi el verdadero Bueno amigos, como ustedes ya saben Ya nos tenemos al McLaren 675LT En la vista 360 Bueno, como saben, este es un automóvil Superdeportivo basado En el carro anterior de McLaren En el 650 Y bueno, como ya saben, Long Tail LT significa cola larga Y fue, o sea, reencargado Basado en el F, en el McLaren F1, ¿no? Entonces ya lo han hecho un poquito Más colón, pero esto es Un poquito su cola más acortada Que el de carrera, ¿no? Y como saben, es 675 Caballos de fuerza Con 25 Sí, 25 caballos de fuerza más Que el 650, ¿no? Y como ya saben Su motor es de 3.8 litros V8 Biturbo, ¿no? Y bueno, se aclopó un montón Pero ese es del carro original Ahora que vamos a Un poquito hablar de los detalles De este carro, ¿no? O sea, el juguete Bueno, ahora Hablando sobre el carro El juguete, ¿no? En la escala 1.18 Lo bueno Lo que me gusta Es su color pintoresco Este de naranja Se ve muy llamativo El carro Y yo creo que es El mejor color De McLaren Le convida mejor Y esta con su nombre Suena un poquito, ¿no? Y también Estas llantas De aluminio Me gustan demasiado De estas de color grises Yo soy de verdaderamente Fanático No sé si ustedes Pero yo prefiero Estas llantas grises Ahora, ¿qué más tenemos Del carro? Bueno, como ya saben Tiene la colita Un poco más larga Que en otros carros, ¿no? Tiene estos tubos De escape arriba En vez de abajo Lo en faldón Y tenemos Este, ¿cómo se llama? La placa 675 Longtail Luego tenemos Estas tomas de aire Que, bueno Como ya saben Acá entra el aire Y se escapa por acá atrás, ¿no? Para refrescar todo adentro Ahora lo que me gusta Son este alerón De acá adelante Que lo hace ver Más macho Más fuerte Un carro agresivo Así como hace Libri Walk Así, ¿no? Y en la parte de atrás También su alerón Pero más me gusta La parte de adelante Luego, adentro Del carro Es bien detallado Eso me gusta De BBR De que Hacen el carro Parecen que Agarraran esa No sé si ustedes Han visto la película De Ant-Man En el cual Scott O Ant-Man Tira Ese shurigan Que encoja las cosas Así igualito Es como Vivir Ha tirado A un McLaren Verdadero Y lo hay encogido Hasta miren No sé si ustedes Pueden notar Pero acá tiene Este telón Cocido blanco Que se ve De verdad El carro De verdad El timón La palanca También este espejo Ah, los espejos laterales ¿No? También Parecen espejos de verdad A ver si pongo Esta cosa verde Sí, también ¿No? Ah, y también Estos los faros de luz Son idénticos Al logotipo de McLaren A ver si ustedes pueden ver Adrián ¿Ah? ¿Y qué es lo rojo Que tiene adentro de la llanta? Ah, lo rojo Que tiene adentro de la llanta Muy buena pregunta Gabriel Bueno Mira para que veas Gabriel Es de que estos son Los frenos Este En la mayor mente De autos Tiene estos frenos La mayoría Pero Estos Los deportivos Tienen que usar Unos frenos más grandes Como estos Van a velocidad Para O sea Hacer que el disco Se detenga ¿No? Otra cosa que también Me gusta de este carro Que de verdad A mí me está sorprendiendo BBR Lo voy a empezar a comprar Muchos carros Pero Lo que también Me está empezando a gustar Es de que tiene Este buen acabado De fibra de carbono Estos faldones También Tiene su logotipo De acá De 675 De su número ¿No? Del carro Acabo de notar Más que estoy viendo Ahorita El carro Tiene un buen Acabado En el motor En la parte Trasera ¿No? Del auto Y también Mira Hasta viene Acá En sus asientitos Su cinturón Mira Son idénticos Al carro Original Adrián ¿Y este carro Lo podemos sacar Y lo podemos rodar? A ver Gabriel Este carro Así como también Dice La caja Son para niños O para adultos Diré Adolescentes De 18 años Para arriba Pero nosotros En realidad Gabri También se los voy a decir A ustedes De que Nosotros No lo pensamos Sacar De su base Porque pierde Su valor ¿No? Y aparte Este juego No es como Otros ¿No? No es como el Diecast Que tú lo sacas Y empiezas A girarlo A abrir las puertas Acá adelante No Este es un carro Resina Un poco más detallado Más fuerte O sea Más No se ve De ese tipo Más Metálico ¿No? Este Y no pensamos Sacarlo De su cama Aquí Lo manteníamos Todo el tiempo En Plexiglas Solo para hacerle Este review Lo recién Lo hemos sacado Hasta mira Ni siquiera puedo Tocarle el auto Para que no Pierda su valor Y con ese toquecito De resina Que tiene A diferencia En los diecast ¿No? Y Uff Bueno Pasemos A las conclusiones Amigos En conclusiones De verdad Me gustó Porque este ha sido Mi primer video Haciendo autos Escala A escala 1 18 Bueno De verdad Este auto Se ve Increíble Vamos a estar Sacando más Aunque sepan Tenemos Ferraris Paganis Lamborghinis Esta vez Lamborghinis Y se nos están vendiendo Un montón De Davies Y Giovanni Así que Esperemos Cada un mes Porque para conseguirlos También cuesta ¿No? Pero Este Como se llama Vamos a estar sacando Cada un mes Se los prometo Y no les vamos A fallar Adrián ¿Dónde lo podemos comprar? Ah Este Como ya lo había dicho En el principio Gabri Tú también Este De que lo pueden comprar A Rainsline Model Yo se lo compro todo Toda esa tienda Les voy a dejar el link abajo Para que puedan conseguir Su propio McLaren Aunque como son 5 de 5 Les deseo Buena suerte Bueno Este auto Me gusta sacarlo Así de su base Se siente chévere Se siente cool ¿No? Abrí el autito Bueno Como saben Acá está el auto Y en total de calificación Le pongo 8 de 10 Este auto Se ha ganado Como en mi clase Un Bueno Ya como saben 8 de 10 Equivale A una A Se ha sacado Un A Lo felicito BBR Gabri Las felicitaciones Y si este video Llega a pasar Los 10 likes Estaremos ahora Ya en vez de Un mes Cada 3 semanas Así que esperemos Pasar Los 10 likes Y como ya saben Junto a Mick McLaren Espero bueno De grande Agarrar O ahorita De chiquito Voy a pedirle A mi abuelita A pedirle su regadera Echarle agua Y que crezca Para montarlo Bueno Como ya saben Nos despedimos Espera No se olviden De suscribirse Dar un buen like Seguirnos en facebook Para más cosas de estas Nos despedimos Delicado Delicado Aaaaaaa